Buenas noches. Empezamos hoy el programa de una forma diferente. Así es, Leonel. Hoy empezamos haciendo un servicio a la comunidad. Así es, Pamela. Vamos a tomar contacto con personeros de educación vial de tránsito nacional. Así es, pero en esta ocasión no se trata de los choferes. Si no, estaremos hablando con Raquito, quien está en la línea telefónica. Es Paquito, no Raquito. Paquito. No, Leonel. Es Raquito. Es el primo hermano de Paquito. ¿No ve qué partido? Para, para. Me está diciendo producción. Raquito es el perro que habla con los adultos. Paquito es el perro que habla con los niños. ¿Y Paquita? Paquita es la que habla con ratas de dos patas. Buenas noches, señor Raquito. ¿Cómo le va? Buenas noches, amiguitos sensuales y mayores de edad, hábiles por derecho y despiertos en este horario de protección. Al menor. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos que tiene información importante para darnos. Así es. Hoy hablaremos del buen uso de las pasarelas, amiguitos. Siga hasta acabar, por favor. Eso también lo dijo ella. Amiguitos, recuerden hacer un buen uso de la pasarela. A ver. Vamos a ver el uso de la pasarela, el uso correcto de la pasarela, por favor. A ver, producción. Las imágenes, los esperamos. ¡No! La pasarela se usa para cruzar. ¿Y el que cruce, ah? No, no, no. No es cruzar por la pasarela. O sea, es cruzar por la pasarela y no en la pasarela. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, menos mal. Eso sí que es un cruce. Sí. Adelante, siga, por favor. A ver, siguiente, por favor. Queremos pedir que los minibuses se detengan cuando la gente grite en la pasarela abajo. Perdón, ¿por qué, señor Raquito? ¿Por qué? Porque, cuidado, se lo pare. Quinte cochala para la afición. Bueno, le agradecemos infinitamente esta noche que haya venido y que nos haya compartido su sabiduría. A ver, siguiente, por favor, imagen que tenemos ahí en archivo. A ver. Bien. Bueno, yo, la verdad, Pamela, lo que tengo para decirte es que mientras vos me ignorás, mientras vos me ignorás, Pamela... Ay, a esta hora vas a hacer un reclamo. Sí, sí, mientras vos me ignorás, el maestrito me dice hasta el fondo, joven. No, Leo, Leo, a ver, pongámonos con los claros, yo no te estoy ignorando, bueno, porque, o sea, no hay una pasarela cerca y, o sea, es por eso. Bueno. Pero no te estoy ignorando porque si no, te daría como a tambor. Ya, no, por favor, no subí. Ya, 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 tranquilas, esas confesiones, más bien busquen su puente, recuerden que los están mirando. Eso también le dijeron a ella. Pamela, por favor. Señor Raquito, perdón, continúe, por favor. También llamamos la atención a todas las mises de Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? Porque son un... Siempre andan mostrando sus pasarelas. Bueno, está bien, gracias, señor Raquito. La verdad, está bien, nos imaginamos su, eh, su verdad entusiasmo por ayudar a la gente. Gracias, Raquito. Sí, bueno, eh, algo más. Sí, digamos. Antes de cruzar. Mire a ambos lados. No. No. Use condón. Eh, Raquito. Gracias, le agradecemos, hasta luego. A esto llamo yo, de verdad, estas imágenes que veíamos, le llamo amor de altura. Ay, Leo. O en altura, como le quieras decir. Ay, Leo. Pero hay que reconocer que estos chicos, eh, se han cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo se han cuidado? ¿Qué estás hablando? O sea, todas las medidas de bioseguridad, y bueno, pues, este, al aire libre, y en una pantalla, y toda la ventilación. No lo había visto así, pero tiene razón, Pamela. Al menos, realmente, por lo menos han tenido bioseguridad. Muy bien. En un ratito tenemos un compendio de memes preparados al respecto. Mientras tanto, ¿empezamos, te parece? De una vez. ¿Arrancamos? De una, de una, de una. ¿Empezamos? Eso también, se lo dijeron a ella. Vamos. Empecemos. Atención, por favor. Atención, vamos a empezar, y recuerden, por favor, que está a punto de hablar el presidente. Va a dar un mensaje para todo el país. Enseguida, tenemos un mensaje presidencial. Atención, mensaje presidencial. En un momento, nada más. Atención, va a hablar el presidente Luis Arce. No sabemos realmente qué es lo que va a decir. Hay especulaciones. Recién hablábamos con John. Hablábamos también con, eh, con Miriam. Creemos que va a ser algo de las vacunas, pero realmente no estamos seguros. En unos momentos, nada más, en unos minutos, este mensaje presidencial, que se viene retrasando un poquito, eh, lo venimos esperando un par de horas, pero creemos que en cualquier minuto vamos a ver qué es lo que tiene el presidente Arce para contarnos a todos. Tenemos las redes sociales con las cuales vamos a empezar el programa con las distintas preguntas que tenemos. Miren, pregunta, a ver, ¿qué tenemos? Miren, montaron una alpaca en Sucre estos turistas. ¿Son turistas? ¿Está confirmado que son turistas? ¿Por qué dicen turistas? ¿Está confirmado? Bien, 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 porque por ahí leí un mensaje de que no eran turistas. Bueno, dice que sí. Estos turistas montaron una alpaca en Sucre. ¿Se debería sancionar esta actitud? Está preguntando a la gente. ¿Se deberían sancionar? ¿Sí o no? No, obviamente la gente piensa mayoritariamente que sí. Un 97% de la gente piensa que sí. Deberían ser sancionados. ¿Qué les parece? 3% dice no. Siguiente tema del día tenemos... A ver, este tema, la verdad, de alguna forma representa la fórmula que utilizan casi todos los tratantes. Se convocan, hacen un falso llamado a un trabajo y lo que quieren realmente es prostituir a la gente, tratarla. Se ocultan bajo falsas propuestas laborales y ahí está. Ofrecía trabajo y después las prostituía. ¿Qué opinas? Tenemos las redes sociales abiertas para que usted pueda dejar su opinión. Ofrecía trabajo y las prostituía. Tremendo. Muy bien, tenemos el tercer tema del día. A ver, según expertos, la clave para controlar la variante Delta sería la vacuna contra el COVID-19. Pregunta, ¿vacunación masiva? Es la gran pregunta. ¿Vacunación masiva? Ayer preguntábamos, ¿vacunación obligatoria? Le voy a confesar algo. Ayer cuando preguntábamos, ¿vacunación obligatoria? Pensé que la mayoría de la gente iba a decir no. Y acá miren lo que pasa, otra vez sucede lo mismo. ¿Vacunación masiva? Y la gente dice sí. 97% de la gente dice sí. ¿No cree que este es el porcentaje? Entre en la página de Facebook aquí en vivo y vea cómo está votando la gente. 97% de la gente dice sí, vacunación masiva. No el 3% de la gente. ¿Qué les parece? Tenemos un último tema para contarles. A ver, continúan las reacciones por la pareja que estaba teniendo relaciones sexuales en la pasarela. Lo digo muy serio, pero la verdad es que no me parece muy serio. Que digamos, por acá está gente que estaba teniendo sexo en la pasarela. Es objeto ahora de memes y burlas de todo tipo. Ha florado la creatividad de todos los jóvenes bolivianos con esto. De verdad, no miento si digo que por lo menos hay unos 35, 40 memes dando vuelta. Uno más gracioso que el otro acerca de la pareja que estaba teniendo sexo en la pasarela. Bueno, vamos a estar hablando. Y lo último, lo último que les voy a contar es esto. Miren, les voy a contar cómo surge este tema. ¿Por qué lo estamos tratando? Me mandan un inbox que dice, Leo, te cuento que fui con mi hermana a una clínica. Cuando dije que estaba vacunada, la doctora me echó de la clínica. Me estaba tratando, no sé exactamente qué afección. Y cuando le dije que estaba vacunada, me dice, por favor, retírese de la clínica. Le digo, no, no puede ser. ¿Por qué? Bueno, le pido el número de teléfono, le llamo y me dice, porque la doctora decía, si estás vacunada, contagias COVID. Tienes que esperar 10 días y a los 10 días ya no contagias. Una cosa... Perdón, tenemos el mensaje del presidente Luis Arce. Ahora sí, atención. Vamos con el mensaje, por favor. Qué importante el mensaje que ha dado el presidente Luis Arce. Desde mañana se van a poder vacunar los mayores de edad. Me pone muy contento. La verdad, no lo puedo ocultar. No puedo ocultar la felicidad profunda que siento. Y ayer lo estábamos diciendo, ¿no? Que de una vez se debería abrir justamente el grupo de edad para que todos se puedan vacunar. Y después ya se verá. Como en otros países que ya están vacunando a menores de 18 años, Leo. Se verá eso más adelante. Bienvenida, Miriam. Gracias. Tengo acá un pequeño resumen de lo que dijo el presidente. Muy bien. Escuchen, por favor. Uno, realizar vigilancia activa de casos COVID. Sí. Dos, dotar de medicamentos para UTIs. Tres, implementar centros de oxígeno terapia temprana. Cuatro, ampliar capacidades de establecimiento de segundo y tercer nivel. Cinco, concientizar a la vacunación. Seis, llegará a un nuevo lote de seis millones de vacunas Sinopharm. Seis millones de vacunas Sinopharm garantizadas. Séptimo, la segunda dosis de Sputnik está garantizada. Sí, señores, porque ya va a llegar. Garantizada la segunda dosis de la Sputnik. No se preocupen los que se han vacunado con Sputnik. Después tenemos acá, ocho, dice, llegarán un millón de vacunas JJ. Johnson & Johnson. Del mecanismo COVAX. Ajá, Janssen. Se llama exactamente el tipo de vacuna JJ. Atención, otro anuncio más. Noveno anuncio, dice, ampliar vacunación para mayores de 18 años desde el día de mañana. El anuncio, la parte nueva del anuncio dice, todos los medios de prensa deben realizar campañas de vacunación contrarrestando la desinformación. Todos los medios tienen que realizar campañas de vacunación contrarrestando la información. En eso creo que les llevamos la ventaja a más de uno. Gracias a Dios, Miriam. Ahora, hay un detalle. A los gobiernos departamentales y municipales, señores, tienen una tarea importantísima a partir de ahora para poder ejecutar todo este plan estratégico de lucha contra el COVID. Porque van a tener realmente, que no vuelva a pasar lo que hemos estado pasando en el mes de mayo. Falta de oxígeno, falta de UTIs, falta de atención en los hospitales, por favor. Porque si vamos a tener que enfrentar una cuarta ola, hagámoslo preparados, pero en todos los niveles y en todos los sentidos, Leo. Qué bien lo de los mayores de 18. Estoy empezando a recibir mensajes. Entonces, ¿saben cuánta gente mayor de 18 años decía cómo puede ser que estén vacíos los puntos de vacunación? Nosotros queremos vacunarnos, queremos vacunarnos porque esa población de 18 a 30 que es menos susceptible de recibir estas fake news y estas noticias de desinformación, que incluso algunos medios apoyan con programas radiales que permiten que estos presentadores y comunicadores tengan programas para desinformar a la gente y darles teorías de conspiración. Que ojalá que se establezcan algunos mecanismos contra esos presentadores. A ver, querido Leo, creo que hay que ser bien claros en esto. Voy a insistir con este tema. Porque realmente hay que insistir. Es como taladrar una piedra, ¿no es cierto? Hasta que realmente se haga el huequito. Ya no es solamente que estamos luchando contra el virus original, con el primer coronavirus que hemos conocido el año pasado. Estamos con variantes. Estamos ahorita con la amenaza de la variante Delta, conocida como la variante de la India. Que es mucho más peligrosa por su contagiosidad y también por la letalidad, señores. Hasta ya se está hablando de qué síntomas. Fuerte, dolor de cabeza, diarrea, en fin. Saben, tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Hay que cuidarse bioseguridad, barbijo, distanciamiento social, la vacuna, son cuatro pilares. Distanciamiento, barbijo, seguir con todas las medidas de bioseguridad y la vacunación. Exacto. Es clave, es clave. Y tenemos que ser realmente muy conscientes porque lo hemos vivido, hemos visto a través de las noticias, de la televisión, del internet, todo lo que se ha pasado en la India. Tantos fallecidos, la India, que es la fábrica de medicamentos del mundo, que con un porcentaje bajísimo de vacunación, han sucumbido ante la variante Delta. Ahora comienza para mí, Miriam, y acá es donde viene la parte, esta es la parte complicada, por no decir jodida, porque nosotros tenemos que hablar mejor. Pero esta es la parte complicada. A partir de ahora, que van a llegar siete, sí, siete millones de vacunas. Sí, poco más de siete millones. Poco más de siete millones de vacunas. Ocho millones en total, acá me soplan producción. Dentro de 120, 140, 150 días, vamos a ver qué porcentaje de vacunación tenemos, Mir. O sea, ahora sí, porque ¿qué pasa? Ojalá llegáramos al 50%, Leo. Por el momento, todavía no se sabe, no se puede, uno no puede, de forma apresurada, lanzar y decir, la gente no se está vacunando, hay que esperar. Ahora que van a existir el lote de vacunas, que van a llegar ocho millones de vacunas, que garantizan la vacunación masiva, vamos a ver qué pasa, Miriam. A ver. Acá no termina la historia. Y mientras tanto. Acordate de mí, no termina la historia, Miriam. Y mientras tanto, ya hay expertos que están anunciando que posiblemente tengamos una cuarta ola para el mes de septiembre a octubre. O sea, estamos hablando ni siquiera de esos 140 días, estamos hablando de 60 días a más tardar. Dijeron octubre, de hecho, yo justo hoy escuchaba un experto en virología y decía, octubre es el mes que los expertos están señalando como el mes de la cuarta ola. Entonces, vamos por favor, y yo les quiero decir, voy a tomar un consejo que mi madre hoy me llamó por teléfono, mi mamá, a la cual le mando saludos, y me dicen, me dicen, no te enojes tanto, intenta dar un mensaje. Eso, eso, está bien, muy bien. Un poco más de parsimonia, un poco más de tranquilidad, mami, gracias, mamá. Las madres siempre están ahí para cuidarnos. Vacúnese por amor. Por amor a los suyos, por amor a uno mismo, por amor a la sociedad, por amor al prójimo, por amor al mundo. Vacúnese. Deje de recibir, ¿sabe qué? Cuando reciba los mensajes esos de WhatsApp, de audios que no tienen fuente, videos que no tienen fuente, cosas de doctores que apoyan la conspiración, porque hay doctores, los hemos tenido sentados acá, en el set, a doctores que apoyan las conspiraciones, no los escuchen. Porque te vienen a la cabeza. Como esta tontería, mil disculpas que lo diga, pero es que realmente nos estamos enfrentando a un montón de cosas, esto de la infodemia realmente hoy estamos viviéndolo. ¿Cómo le dijiste? ¿Infodemia? Es verdad. Esto de que los vacunados contagiamos. O sea, te colocas la vacuna y contagias de inmediato. No, señores. Todos vamos a contagiar en el momento que contraigamos el virus, estemos vacunados o no. A ver, ustedes me indican, tenemos ya al doctor Aníbal Cruz. Sí, vamos con Aníbal. Vamos con Aníbal Cruz. Hablemos directamente de las variantes y de esta variante en especial, doctor Aníbal Cruz. Doctor. Siempre es un gusto saludarle. Gracias por toda la información que usted nos está compartiendo. Él constantemente, cada semana, nos está nutriendo con esto de los porcentajes de vacunados, de enfermos, de fallecidos. Bienvenido. A ver, primera pregunta, doctor. El mensaje que acaba de dar el presidente. Yo creo que ha llegado el momento oportuno, ¿sí o no? Correcto, querida Miriam. La medicina está basada en evidencia y todo lo que se está haciendo en pandemia, tanto del gobierno, de los gobiernos municipales, el accionar del mundo entero con el tema de vacunas, con el tema de toda la inmunización en masa. Hemos visto ya las tres olas en nuestro país y en el mundo estamos viendo día a día cómo están apareciendo nuevas cepas. Y lo único que tenemos nosotros ahora de esperanza es la vacunación masiva. Ya se ha visto respuestas importantes. Como tú dices, Miriam, puedo tomar ejemplos muy claros. El caso de Israel, por ejemplo, que hasta el día de hoy tiene solo seis pacientes infectados. Qué bárbaro. Eso es un dato interesante. Doctor, el presidente Luis Sanz acaba de hacer varios anuncios. Bueno, un anuncio con distintos puntos que son muy importantes. De los cuales, bueno, primero el tema de la ampliación del grupo etario a partir de mañana. ¿Mañana es Miriam? Mañana. A partir de mañana la vacuna es masiva. Desde los 18 años te puedes vacunar. ¿Qué le parece eso, doctor? Me parece excelente. Yo les voy a decir por qué y vamos a hacer una comparación de Bolivia con el mundo. Muy bien. El problema es que en Bolivia ha aparecido un supermercado de vacunas. O sea, tenemos la Sputnik, AstraZeneca, tenemos la Pfizer, tenemos la Sinovac. Entonces la población ha comenzado a desorientarse o a confundirse. A ver, yo prefiero la Sputnik, voy a esperar la Sputnik. Yo prefiero la AstraZeneca y además cuando hemos comenzado a restringir con los grupos etarios ha sido peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, informar a la población que toda vacuna sirve. Ahora están esperando la Johnson & Johnson. No, toda la vacuna sirve. Y como teníamos el límite de edad ahora, a partir de los 18, mañana la vacunación debe ser masiva. La expectativa es ahora la recomendación al gobierno de que se trate de completar todas las dosis y las vacunas. El otro problema es la desinformación a través de algunos grupos religiosos o otros grupos culturales que están confundiendo a la población. Por tanto, tenemos que entrar en una campaña definitiva. No es posible que Bolivia, y ahí me voy al ejemplo, Bolivia en este momento estamos con el 16% de vacunados. Terrible. 16.09. Y mira la comparación del país vecino, Chile, 80% de su población vacunada, 80%. Entonces, esta situación nos lleva a una reflexión. El otro tema importantísimo es de que tenemos que entrar a la coordinación. Los gobiernos municipales estamos teniendo dificultades para la adquisición de medicamentos y el gobierno de vacunas. Y el gobierno nos tiene que ayudar, porque el mecanismo que existe a nivel internacional, con toda la especulación que ha existido, es de que las compras de las vacunas son de gobierno a gobierno. Hay interés y voluntad política de todos los municipios de comprar, pero estamos con esa dificultad. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para Cochabamba para traer la Johnson y Johnson, y yo creo que en un día o dos vamos a tener diálogos definitivos. Mire, le cuento, hoy escuchaba una persona que decía en la radio, porque hay programas de radio contra la vacuna. Programas de radio, ¿eh? Programas de radio con comunicadores influyentes que abiertamente le dicen a la gente que no se vacune. Es increíble. Es una cosa de locos, pero de locos. Y hoy escuchaba y hablaban acerca de la vacuna, qué vacuna es mejor, lo que usted dice. ¿Sabe qué le voy a leer de la Organización Mundial de la Salud? Acá está. Pregunta, ¿qué vacuna debo ponerme? ¿Cuál es la mejor? Le estoy leyendo la página. La OMS alienta a las personas a vacunarse contra el COVID-19 con cualquier vacuna que les ofrezcan las autoridades nacionales. O sea, no es una cosa que dice el gobierno o usted, doctor Aníbal Cruz. Lo está diciendo también la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto en todas partes del mundo. Le quiero hacer una consulta. ¿Qué se puede hacer con esta campaña, usted recién decía y el presidente también decía, campaña de desinformación, cuando existe tanto grupo dando vuelta antivacuna en los Whatsapps, en el Facebook, cuando hay un montón de pastores evangélicos y pastores de otras religiones también que alientan a sus ferigreses a no vacunarse? No estoy diciendo todos, no se puede generalizar, yo sé muy bien que Luis Huachaya invita a sus ferigreses a vacunarse y muchos otros también. Pero hay un montón de pastores que le dicen a sus ferigreses que no se vacunen y creen mucho en el pastor, le creen, porque es su papá espiritual. ¿Qué se hace, doctor? Mire, lo importante es entrar en una campaña masiva. Esos estímulos que están haciendo, por ejemplo, los gastronómicos en Santa Cruz, lo que ha hablado el alcalde de La Paz, el alcalde de Cochabamba y otras autoridades, de convencer a las personas. No se puede hacer efectivamente una norma que sancione o que limite o que obligue. Es verdad, no se puede hacer. Sin embargo, tenemos que estimular que la gente deba vacunarse. Otra cosa, tenemos que fomentar ahora la parte publicitaria. Y segundo, ahora sí, el ministerio es un órgano sector y debe castigar la propaganda engañosa o que confunde. Creo que se pueden hacer acciones legales porque la medicina estaba basada en evidencia. Las personas que estamos indicando desde la Organización Mundial de la Salud hasta el último médico de Bolivia dice que la salida de esta pandemia es la vacunación y quien no quiere vacunarse está haciendo un atentado a la salud. Tiene la libertad de negarse a que lo vacunen, pero también los que se vacunan tienen la libertad de no convivir con personas que afectan a su salud. Por eso que es importante de que se vea la forma de publicidad. Pero lo que quiero decir para que yo sé que este programa todo Bolivia escucha, este programa tiene difusión y muy y muy buena acogida. ¿Qué es la vacuna? La vacuna no cura el COVID. La vacuna hace de que nuestro cuerpo mejore sus defensas y si yo me enfermo con COVID, la respuesta inmunológica va a ser de que no tenga complicaciones. Y lo que queremos hacer con esta vacunación en masa o rebaño que se dice con la inmunidad, pues es llegar a que este virus el día de mañana sea como una gripe común y que pues no va a desaparecer la pandemia. De eso estamos seguros. Van a aparecer nuevas cepas, la Delta, la Gamma, la Ypsola y todas las que vengan. Y también la cepa boliviana, la cepa argentina, la cepa del altiplano y todo esto, porque este virus va a ir mutando, ha venido a vivir con nosotros. Pero cuando nosotros tengamos la inmunidad necesaria, no vamos a tener muertos, vamos a tener ligeras molestias. Entonces la población tiene que conocer de esto y a partir de eso las autoridades tenemos que restringir, tenemos que normar y también a la gente que atenta a la salud pública se la debe sancionar. Doctor, a ver, tomando en cuenta lo que está pasando en Israel, en Estados Unidos, en gran parte de Europa, que ya se han quitado el barbijo por lo menos en lugares al aire libre. Sin embargo, en Israel ha habido dos brotes, nuevamente están tomando el barbijo. A pesar de que Israel tiene ya más del 63% de su población vacunada, usted cuando habla de que tenemos realmente que vacunarnos para poder retomar, y lo dijo el presidente también, para poder retomar una nueva normalidad, para poder nuevamente activarnos en todas las áreas de nuestro país. Gracias, señor presidente. Entonces, cualquier vacuna va a dar una sensibilidad a esa variante también. Por lo tanto, estas variantes que vienen, que tienen cambios, por ejemplo, la variante Delta tiene una característica, ya no se aloja a nivel de la orofaringe, va directamente a los pulmones y además el contagio es mayor. Pero si nosotros somos sensibles a responder inmunológicamente a esto, pues esta variante cuando llegue a nuestro país va a ser no tan lesiva, más al contrario, puede ser que se infecte. Lo que tú dices de Israel, ¿ya? Israel ha llegado a tener hasta seis infectados por día, pero cero muertos. Ahora, ha subido un poquito el pico porque ha entrado la cepa, pero está controlada. La cantidad de muertos y complicados no es, por ejemplo, en espacios cerrados están pidiendo el barbijo por precaución. Pero también Israel ha tenido un tema muy importante que Chile está tardando en cumplir. Chile o Israel es muy estricto en su flujo migratorio y en las cuarentenas que hace ante posibles. Entonces, tenemos que, como política de Estado y sanitaria de los ministerios, tenemos que controlar el flujo, tenemos que controlar el comportamiento, tenemos que liberar la parte de la restricción económica para la población, pero fundamentalmente volvemos a repetir y con insistencia. La OMS lo dice y los países. La única solución en este momento para evitar complicaciones en las futuras es la vacunación masiva. Doctor, ¿qué opinas acerca de los países que son, en este momento, me dediqué hoy desde las seis de la tarde a encontrar este dato. Son exactamente 42 países que han tomado medidas para que la gente se vacune. ¿A qué se refieren medidas? Medidas como, por ejemplo, que imposibilitan las transacciones bancarias en caso de no contar con carnet de vacunación. Bueno, allá tienen carnet de vacunación, acá tenemos un certificado, ¿no? Bueno, pero sería lo equivalente. Hay restricciones para viajes interprovinciales, serían viajes interdepartamentales acá, entre muchas otras medidas. ¿Qué opina acerca de esas medidas que toman otros países? ¿Y qué piensa que debería hacer Bolivia en caso de fracasar las campañas de concientización? En completo acuerdo. Y tomemos el modelo de las elecciones en Bolivia. Imagínate, quien no va a votar durante tres meses, si no presenta su papeleta de votación, no cobra en el banco. No va al banco ni nada. Tenemos, tenemos razón, tenemos razón. Porque se está viendo que esa situación de no vacunarse está atentando a la salud pública. Y en este momento, la principal labor del gobierno y de todas las instituciones es velar la salud y la vida de los bolivianos. Tantos muertos. Imagínate, en esta tercera ola hemos cuatriplicado la cantidad de infectados de la segunda ola. Y en menos de dos meses y medio hemos llegado a más de cuatro mil muertos. Entonces, ¿cómo no preocuparnos de nuestro vecino, de nuestro pariente? En Bolivia, Miriam, querido, lo que está ocurriendo, no encuentro familia que no haya tenido un familiar con COVID y que no haya tenido un muerto. Entonces, ¿no podemos dejar de entender que estamos en una pandemia? Yo creo que eso ya no es un tema de ignorancia, es un tema de confusión y de gente que quiere perjudicar a los bolivianos. Tenemos que tomar el ejemplo de otros países. Doctor, dos preguntas en uno, rapidito, porque tenemos un montón de consultas a través de nuestra línea en Facebook. Por ejemplo, ¿las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Primera pregunta. Y la segunda, porque creo que este es uno de los grandes mitos, o no sé, usted me va a decir si es real o no. Muchos dicen que no quieren vacunarse porque consideran que esta sigue siendo una vacuna experimental. Bueno, primero decirte que no es una vacuna experimental. Ya se han cumplido las fases de experimentación internacional. La primera fase, la segunda fase, la tercera y la cuarta fase. Por eso es que ha habido en algunos esa duda, ¿no? De que era después de 21 días la segunda dosis. No, que sea después de 30, no, que sea después de 3 meses. Entonces, esto es la cuarta fase donde se ha visto que el periodo de inmunización es más largo. En algunas vacunas que se está recomendando es de que no se vacune porque en algún país, a las mujeres embarazadas me refiero, en algún país ha tenido 6 casos de complicaciones en un millón. Sin embargo, también es necesario, de acuerdo a esa recomendación y de un análisis, de recomendar o no recomendar. Pero la persona que no se vacuna en este estado debe estar aislada y evitar el contagio. El segundo aspecto importantísimo, Miriam, es de que necesariamente se debe ver la sintomatología. Porque hay la mala, la mala propaganda de que se vacunó y se enfermó y se complicó y se murió. Mentira, antes de vacunarse ya estaba incubando la enfermedad. Entonces, lo que quiere decir que hemos vacunado a una persona enferma, ¿no? Ah, no, se vacunó con las dos dosis y se enfermó y se murió. No, lo que ocurre es de que a esa persona no le han dicho que no se va a enfermar, sino que la reacción inmunitaria se da con la vacunación. Esa persona tenía una enfermedad de base o una enfermedad, una comorbilidad, nosotros llamamos, que complica. Por tanto, las personas, así como una simple gripe o con una neumonía, terminan muriéndose cuando hay comorbilidades. Entonces, las personas que tienen enfermedades de base tienen que cuidarse necesariamente en este momento. Y algo más importante para la población boliviana, estamos nosotros en la época invernal. Con mayor razón nos tenemos que vacunar porque las enfermedades respiratorias van a confundir si es COVID o es neumonía o es una gripe común. La importancia de que estemos y la oportunidad y voluntad del gobierno nacional, los gobiernos municipales, es de hacer una corporación y que todos los bolivianos nos vacunamos en la menor cantidad del tiempo posible. Yo calculo, por ejemplo, Bolí, Cochabamba y la ciudad cercado, aproximadamente el 34% son menores de 18 años. Y esto es casi en todos los departamentos. Entonces, la cantidad de vacunados apenas hemos llegado a un 16.3%. Imagínense la cantidad de gente que debe vacunarse y que no está acudiendo. El bajar al grupo etario me parece una brillante, brillante decisión y pues ahora tenemos que ver las respuestas del pueblo boliviano. Doctor, una pregunta clave y le digo, no le miento, se le dio que tenemos más de 25 mensajes haciendo esta pregunta. Mujeres embarazadas y mujeres que están dando de lactar. ¿Y por qué surge la pregunta esta? No le he escuchado la pregunta. Le repito, doctor. Tenemos más de 25 mensajes preguntando si las mujeres embarazadas o las mujeres que están dando de lactar se pueden vacunar. Le vuelvo a repetir, no se pueden vacunar, sin embargo, algunas, la recomendación siempre del médico que está tiene que ver la situación si es que la mujer tiene o no tiene enfermedad de base. Ahora, doctor, esta otra situación, porque realmente lo íbamos a discutir más adelante, pero me voy a decir más adelante, pero me voy a adelantar, Leo. A ver, Miguel. El vacunado, la persona que acaba de recibir la vacuna, ¿infecta? No. ¿Contagia? No. Porque la vacuna no es virus. La vacuna es un componente del virus o es un virus atenuado o es una hernia. No es un virus activo. Por tanto, quien se vacuna no tiene la enfermedad. Hace la vacuna de que el cuerpo reaccione a crear sus propias defensas y la inmunización que requiere para cuando este se tenga el contacto con la enfermedad. Muy bien, eso también es importante. Gracias, doctor. ¿Sabes por qué le preguntaba eso, Miriam? Porque en un ratito tenemos una entrevista aquí con una mujer que fue echada de una clínica, estaba siendo tratada, ella no sé qué afección, pero la echaron porque dijo que estaba vacunada y la doctora, doctora, le dijo, si estás vacunada estás contagiando el virus en este momento. Así que hay tanta desinformación que incluso la desinformación llega hasta el personal médico, ¿no? Y uno pensaría, bueno, que el personal médico tendría que estar mejor informado que nadie. Pero bueno, en un rato tenemos esa entrevista y por eso le preguntaba a Miriam. Así que gracias por la aclaración. Gracias, doctor Aníbal Cruz. Un gusto y muchas gracias. Estamos a disposición y vuelvo a repetir al pueblo de Bolivia. Por favor, nos vacunemos. Vamos a cuidar a nuestra familia, vamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros conocidos y familiares. No queremos más bolivianos fallecidos. Queremos comenzar a abrazarnos, queremos estar sin barbijo y queremos vivir nuevamente una nueva esperanza y una nueva vida. Muchas gracias. Encontrarnos. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Yo quiero que mis hijas vayan al parque, Miriam. Yo también. Quiero que mis hijas puedan ir a pasear. Que pueda salir mi hija también. Y creo que muchos estamos con el mismo deseo, Leo. Sí, sí. Voy a tomar, iba a decir una cosa mala, pero estoy pensando en mi mamá que me dijo que tengo que ser buena onda. No, pero cambia en buena forma. No, por eso estoy tomando el consejo de mi madre y nada, con amor les digo a todos, vacúnense. Como dijo el doctor Aníbal Crujo, que mejor, más claro, agua. Exactamente. ¿No? Clarito. Si queremos realmente retomar nuestras actividades, reencontrarnos con los amigos, poder viajar con tranquilidad, volver a la escuela, a la universidad, tenemos que bajar. No vieron, perdón, Miriam, los que son fanáticos del fútbol, chicos, a ver, chicas también. ¿No vieron cómo están los partidos? En la Europa. De la Euro... ¿Cómo es? La Eurocopa. La Eurocopa. Están todos llenos, la gente está a un lado, está al lado y decís, qué envidia me da, están todos vacunados. En Wimbledon, hoy, igual. Están todos vacunados. Pero bueno, a ver, esperemos que haya un poquito más de conciencia y de amor también entre nosotros para poder salir rápidamente de esto. Vámonos a una pausa. Estamos con Elton Masay. Elton Masay está bien acompañado. Elton, ¿con quién estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Leonel. Buenas noches a toda la gente que está ya con nosotros. Estamos aquí en vivo en el Cambódromo del Quinto Nillo de Santa Cruz de la Sierra porque mañana, primero de julio, señoras y señores, se recuerda el Día Nacional del Motociclista. Aquí nosotros estamos con un club de motos. Un club de motos. Aquí Constantino y Rodrigo son parte de la directiva. Constantino, contanos, por favor, hace cuánto tiempo que formaron este club de motos y por qué lo crearon. El club se formó el 2019 del 26 de mayo del 2019 en una rodada que se realizó a San Carlos. Tenemos seis grupos de amigos que decidieron formar lo que es Elite Navi Club, ¿no? Perfecto. Por acá, ¿cuántas personas forman parte de este club de motos, querido Rodrigo? Más o menos tenemos unas 40 personas activas y, bueno, eso tenemos en el grupo. ¿Qué se necesita para formar parte del club de motos? Tener una navi, licencia de conducir, casco y mucho interés para aportar al grupo. Perfecto. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar mañana como club de motos en el Día del Motociclista Boliviano, querido Constantino? Mañana vamos a realizar la actividad, vamos a hacer una caravana, una caravana que invitamos a todas las personas que quieran y deseen participar. El requisito es tener una moto, se los espera a todos. ¿Dónde? A las 7 de la noche, 19 horas, en El Trompillo. Perfecto. Nosotros hemos preparado, hemos preparado nosotros algo muy interesante para mostrarles, Daniel. Vamos a subir a una moto en vivo y ellos tienen ya instrucciones de manejo en carreteras, así que eso se lo mostramos a continuación. Elton, Elton, para, 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 para un segundito, para, 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 para un segundito, para, 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 para. Baja un cambio, baja un cambio. ¿Qué pasa? Nada después si te lastimas, nada andar sacándote fotografías como hiciste con el carbón, así, fotografías medio como para generar lástima, no vale. No, no, no. No estás asegurado. Lo que, lo que, lo que pasa al aire, se queda al aire, Daniel. Sí, se notó. Estamos listos. Tremenda lío que hiciste cuando te quemaste. Dale, dale, dale. Dale, dale. Observen lo que va a pasar con el club de motos aquí en Santa Cruz, agasajando al día del motociclista. A ver, mañana, primero de julio. Vamos, Tony. Sube la camioneta. Mirá, mirá lo que va a hacer el camarógrafo. Se va a subir a esta camioneta para tener una buena imagen de lo que vamos a hacer. Dale, Tony. Yo me subo acá. ¡Muchachos! ¡Dios mío! ¡Que empiece la rodada! A ver. A ver. ¡Vamos! Agarrate bien. Ay, no. Dios mío. Dale, a ver. ¿Cuál es la primera señal que vamos a hacer, querido, Consta? La primera señal que vamos a hacer, querido Elton, es que yo voy a levantar la mano para que podamos formarnos en una fila. ¡Una fila, muchachos! ¡Una fila, muchachos! ¡Guau, mirá! Dale, ¿cómo todos se forman? ¡Bárbaro! ¡Bien! ¡Bien, Lento! ¡Muchachos! ¿Cuál es la segunda orden, Consta? La segunda señal de manejo preventivo que le vamos a dar, querido Elton, es que nos vamos a formar en dos filas. Levantamos la mano y ponemos los dos dedos. ¡Dos filas, muchachos! ¡Mirá, Leonel! ¡Mirá, mirá cómo se alinean todos! ¡Qué increíble! ¡Mirá! Ojo, que también hay mujeres que están manejando. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Elton! ¡Elton! Ahí está la caravana, ya vamos adelantando, Leonel. ¡Elton! Sí, te escucho. Es la... perdón, pregunta. Dijiste que había mujeres en la caravana. O sea que podemos decir oficialmente... Sí. ...es la primera vez que una mujer te hace caso, Elton. Bueno. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Gracias, Elton. Te mandamos un abrazo. A una chica. A ver. Eso, sí, sí, sí. Una chica, una chica, Elton. Una chica, una chica, Elton. Dale, dale, dale. A ver. ¿Hace cuánto tiempo que usted forma parte del Club de Motor? Hace... Yo me he incorporado recién hace un mes. ¿Tiene licencia? Sí, tengo. ¿No se ha chocado todavía? No, hasta ahorita no, gracias a Dios. ¿Qué dice que las mujeres son malas condiciones? ¿Eso es cierto o no? No. Vamos a ver su pulso. Vamos a ver su pulso, Leonel. Nos vemos mañana, Día Nacional de Motociclín. ¡Ahí va, Elton! ¡Oiga! Se fue, Elton, listo. Volvemos a caer tú. Y, ¿sabes qué? Yo les digo, Elton Masai tiene una capacidad para hacer móviles. Y no sé cómo hace y saca esas móviles, Elton, de verdad. O sea, que me encanta trabajar con Elton. Muy bien, mira, tenemos más. Yo te voy a contar algo. A ver. Que yo sé que te va a quitar la alegría un poco. Porque tiene que ver, lamentablemente, con... ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que continúan maltratando a los animales? Sean domésticos, sean animales silvestres. A ver, el caso de una llamita en Sucre. Hoy lo hemos mostrado en los noticieros. Y también el conocer un biocirio horrendo a un jaguar en el oriente boliviano. Bolivia tiene una riqueza en flora y fauna, convirtiéndose en reserva de especies en peligro de extinción. Lamentablemente, la conducta del propio ser humano pone en riesgo animales que están en una franja tan frágil que podrían desaparecer. La crueldad en cómo se actúa para cazar estas especies es ampliamente debatida. Circula a través de redes sociales un video donde se observa la caza de un jaguar que fue perseguido acorralado para luego dispararle sin poder determinar el lugar exacto de esta acción. ¡Está vuelto, carajo! ¡Cuje, mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! Algunas autoridades de gobierno descartan que se trate de una afirmación que corresponda a nuestro país. Otro caso, el más reciente, el maltrato a una alpaca en la ciudad de Sucre. Estamos con la activista, animalista Bania Ramírez, que justamente hoy ha seguido de cerca el caso de la llamita en Sucre. Gracias por estar con nosotros, Bania. El caso de la alpaca, perdón. Gracias por estar con nosotros. Nosotros realmente nos ha llamado mucho la atención porque nos vamos dando cuenta nomás de que no logramos distinguir lo que es maltrato de lo que es tratar bien a un animal. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la entrevista. Pues bueno, aquí bastante, se podría decir, molestos, ¿no? Nosotros como activistas, como proteccionistas de los animales, como bien a un inicio ustedes mencionaban, ¿no? Realmente que esto es un tema de no acabarse. Bueno, ahora es el tema de Shiro, como es denominada la alpaquita, ya que es el señor propietario, es un señor japonés, ¿no? Que realmente para nosotros esta alpaquita es un ícono, es un ícono aquí en Sucre. Nosotros la conocemos, todos en Sucre siempre la hemos visto, la hemos tocado. Es un animal bastante noble, bastante tranquilo, ¿no? Claro, ahora muchas personas decían, ¿cómo es posible que se tenga como una mascota a esta alpaca? Y yo quiero recordar también a la población de que en diversas partes del mundo tienen alpacas y llamas como animales muy cercanos, muy queridos, como mascotas, ¿no es cierto? Las cuidan y las protegen de esa manera. Tú dices que es un ícono esta alpaquita. También hemos escuchado que el propietario de esta alpaca no dio permiso para que se suban en el lomo del animalito. Así es, Miriam, bueno, cabe mencionar y recalcar también lo que mencionabas, las alpacas son criaturas muy sociables, son curiosas y son buenas para el entrenamiento, ¿no? Y pueden convertirse en grandes mascotas, como lo podemos observar en este caso, ¿no? Lo podemos palpar y, bueno, en este caso, a lo que esta mañana, el día de hoy, nos hemos constituido al lugar donde estaban alojados estos estudiantes de un colegio de la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Que ellos vinieron a manera de visita turística, ¿ya? Donde nosotros fuimos a evidenciar y hacer las respectivas investigaciones, donde lamentablemente, bueno, ha habido mucho, mucho, mucho discusiones, ha habido mucha falta de respeto hacia nosotros. Obviamente ha habido intercambio de palabras también con los padres de familia. Y, bueno, aquí el tema de fondo, querida Miriam, es el maltrato, ¿no? Es el maltrato al animalito. ¿Vania? Porque nosotros... Sí, sí, escucho. Perdón, no, continúe, por favor, termina la idea. Bueno, para nosotros aquí, como les mencionaba, el tema de fondo es el maltrato, ¿no? No, cabe mencionar que tenemos una ley, ¿no? Tenemos una ley, la ley 700, que es donde los animalitos están amparados bajo esta ley. Y también ahí en el artículo 3 nos dice, ¿no? Que el animalito es un ser que debe ser protegido contra todo tipo de violencia. En este caso, el día, bueno, hoy en la mañana tuvimos la correspondiente reunión, como les mencionaba, donde hemos tenido, lo hemos llevado también al señor, al propietario de la alpaquita, el cual nos menciona que obviamente el señor acepta fotografías, acepta cierto tipo de relación de los visitantes, ciudadanos con el animalito, fotografías y yo que sé, que desde ningún punto de vista hay un maltrato hacia el animalito. Eso hay que recalcar que el señor nunca ha hecho, no se ha podido evidenciar un maltrato por parte de él. Pero sí, sí hemos podido evidenciar el maltrato que hay de parte de estos turistas visitantes a la ciudad de Sucre, ¿no? Entonces, es lo que nosotros queremos manifestar. Bien, Bania, ¿qué tipo de sanción le pondrías tú a estos turistas? ¿Qué harías? Si estuviesen tus manos. Bueno, la verdad de nosotros creo que como sociedad estamos muy atrasados, ¿no? Creo que debemos profundizar más el tema de aplicar la ley 700, ¿no? Está habiendo muy poca socialización, está habiendo muy poca educación, muy poca educación desde casa, desde los colegios, desde las universidades. La misma ley 700 nos indica en alguno de sus artículos donde nos dice que el Ministerio de Educación está en toda la potestad de que en los establecimientos educacionales se implemente este tema que es el respeto a los animalitos, ¿no? Cosa que eso no hemos visto en la visita de estos estudiantes a nuestra ciudad, ¿ya? Esto es a tipo de... Disculpen quizás que manifestemos esto, pero los padres de familia hoy en día creo que justifican mucho. Justifican mucho los actos de los hijos y es lo que a nosotros nos molesta. Y creo que la educación viene desde casa. Y realmente que si yo fuera autoridad, realmente ejecutaría y hubiese esperado que haya una mejor reacción por parte de los padres de familia, porque lastimosamente no pudimos conversar con los actores, con los que han hecho, con los jóvenes, porque lastimosamente son menores de edad y aquí se encontraban con tutores, ¿no? Como se encontraban con un viaje turístico y nos vinieron con tutores. María, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría conocer tu criterio con relación a lo que dijo la autoridad de POFOMA en Sucre, porque realmente nos ha dejado a todos sorprendidos cuando dijo ahí no hubo maltrato en el caso de esta alpaquita. ¿No hubo maltrato o es que realmente nuestras autoridades en POFOMA no están entendiendo perfectamente lo que dice la ley 700? Bueno, hemos tenido el apoyo de POFOMA como parte de qué es la autoridad competente para estos temas, pero esta mañana, la verdad, se convirtió en un tema bastante cerrado, donde sí puede ser que no haya habido una sanción muy drástica que nosotros esperábamos, ¿no? Que hasta el día, hasta ahorita, que mire, son las 11 de la noche, no hemos recibido una disculpa, ¿no? Por parte de los estudiantes, que fue el compromiso de los padres de familia, ¿no? Hacer una disculpa, no a nosotros, no a nosotros, sino a la población en general y especialmente a la alpaquita. Como bien sea, uno de los padres de familia se mofó de nosotros diciendo, o sea, nos tenemos que disculpar del animal, como diciendo que el animal no vale nada. Entonces, para nosotros esa es la molestia, ese es el coraje que tenemos y realmente nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir haciendo el seguimiento correspondiente, vamos a quizás llegar a otras alternativas para poder llegar a estos estudiantes y que esto no se vuelva a repetir. La verdad es que es algo que no... Lo que obviamente la autoridad de POFOMA mencionó, que no hubo maltrato, pero nadie es veterinario. Ni nosotros, ni el propietario, ni mucho menos la autoridad de POFOMA, ni las demás personas que estuvieron ahí. Nadie es veterinario. Entonces, nosotros vamos a realizar una solicitud para que se haga una revisión al animal. Fuera que haya habido o no haya habido algún tipo de lesión o algo hacia el animal, pero sí ha habido un maltrato. No ha habido un respeto al animalito como tal. Ahí se puede evidenciar en las imágenes cómo el señor les había dicho, les había autorizado, sí, evidentemente, a que se saquen una fotografía. Pero en algún momento él les dijo que se suba, ¿no? Y ahí, como pueden ver, un perrito que ladra, perdón, ahí, es también animalito del señor que justamente una de nuestras, de las agrupaciones que trabajamos en conjunto, le dio en adopción. Es una perrita que obviamente está reclamando el maltrato que están haciendo a su compañera. Claro. Bania, gracias por haber participado con nosotros en esta temática, porque realmente nosotros somos conscientes de que hay que cuidar a los animales, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar todo lo que tiene vida. Y por supuesto que parece que es obvio que es un maltrato. Un animal que no es montable, no es un equino, no es un caballo, se puede lastimar, son dos seres humanos arriba. Y bueno, con papás como los que tienen que dicen, ¿qué quiere que le ponga disculpas? Ahí te das cuenta que el hijo no va a salir muy diferente. Bueno, tenemos más. Tenemos otra. Otra más. Y lo lamento, porque realmente hay personas que les gusta explotar a las personas. ¿Entiendes? Ustedes hablaban de trata y tráfico. Terrible. Las contactaba, jovencitas, con fines, pues nada amables. Este sujeto fue aprendido en las últimas horas, acusado de pornografía, quien utilizaba las redes sociales para captar a sus víctimas, ofreciéndoles trabajar de niñeras para luego pedirles fotografías desnudas. Tenía algunas publicaciones a través de las redes sociales en las cuales ofrecía trabajo como niñera y pedía precisamente de que las señoritas que estaban postulando este trabajo les envíen precisamente fotografías de cómo eran ellas y él ya les ofrecía otro tipo de trabajo para mantener relaciones sexuales. Aquí en vivo se dio a la tarea de buscar algunos casos de gente que habría sido captada por las redes sociales, como esta persona que fue engañada. Luego de acudir a una entrevista, la propuesta de trabajo fue otra. Por medio del Facebook he estado buscando y ahí he buscado varias páginas y había una publicación que me llamó la atención porque era algo de atender una tienda. He agendado o no una entrevista, un señor me ha contestado y me dijo la hora, todo y dónde para hacer la entrevista. Me ha parecido un poco sospechoso cuando me ha preguntado ya, no sé, cosas ya raras de mí, digamos, de mi cuerpo. O sea, es muy difícil responder y ya yo he dicho, no, eso no es para atender una tienda. O sea, entonces me... ahí ya no me ha gustado y bueno, eso quiero yo también denunciar. A ver, con el jefe de División de Trata y Tráfico de Personas está nuestro compañero Rubén Araníbal para ahondar un poco más en este caso. Rubén. ¿Cómo estás, Miriam? Un saludo para todo el país. Como tú decías, nos encontramos en la jefatura de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FLCC. Está con nosotros el Capitán Marco Puente Aldana, a quien le agradecemos. Capitán, se está investigando aún este caso, está en proceso de investigación. Se ha logrado establecer si este sujeto que ha sido aprendido en las últimas horas ha contactado a otras personas bajo este mismo modus operandi. Capitán, buenas noches. Sí, Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la ciudadanía en general. Bueno, comunicarles, ¿no?, de que el día de ayer tuvimos un operativo precisamente toda vez de que a denuncia de una muchacha de 20 años, la misma que nos indicaba que estaría siendo objeto de extorsión, la muchacha a un principio se habría contactado con el aprendido, con esa otra persona, con fines de trabajar como niñera. Sin embargo, al momento de tomar contacto, este ya menciona de que el trabajo sería otro. Es así que, aprovechando también de la vulnerabilidad económica, de los bajos recursos económicos que esta muchacha tenía, es de que le indica, ¿no?, de que el trabajo sería un trabajo sexual y ofreciéndole también la situación en que ella, con imágenes, fotografías y videos también íntimos, llegaría a pagarle también, ¿no? Es así que empieza a extorsionarla. Nosotros desplegamos inmediatamente el operativo, la división de trato y tráfico de acá, de la FELCC, logrando capturar, aprender a una persona de 30 años, de sexo masculino, la misma que, de acuerdo a las primeras investigaciones, estaría en su propiedad con un celular, con muchos otros chats, ¿no? Toda la investigación la estamos realizando bajo la dirección funcional del Ministerio Público para determinar si hubiera otras víctimas también, ¿verdad? Miriam, voy contigo. Seguramente tienes un par de consultas para el capitán. Te está escuchando. ¿Qué se ha sabido, capitán? Como está, muy buenas noches. ¿Hace cuánto tiempo que este hombre está operando de esta manera? ¿Cuántas víctimas ya tiene en su haber este señor que, bueno, tiene que nomás enfrentar a la justicia? Miriam, buenas noches. Un gusto saludarte. Mira, estamos con la investigación, como decía, bajo dirección del Ministerio Público, donde todavía se estaría determinando si hubiera más víctimas, ¿no? En las primeras investigaciones y realizando también la primera investigación del celular que tenía esta persona, encontramos chats también con otras personas, ¿no? Incluso con menores de edad, quienes en su momento también rehusaron tener este tipo de trabajo. Muy bien, le agradezco mucho, capitán. Realmente es impresionante lo que pasa. Y si hubiese más víctimas, si usted nos está escuchando en este momento con este caso, que realmente es llamativo, porque estamos hablando de trata y tráfico de personas. Comuníquese con nuestra línea. ¿Lo conoce? Por favor, nuestra línea a pie de pantalla, señor director, el 776-77-22-1, para que usted pueda contactarse en forma privada, contarnos además y también poder proporcionar esta información a la policía. Capitán, muchísimas gracias. Rubén, gracias. Esperaremos el término de esta investigación. Ahí está. Primero hay que decir una cosa que creo que es importante. Esta es una de las formas más habituales de captación para la trata y tráfico. Nosotros, cuando te cuento, Pame, cuando hicimos la película Muralla y la serie La Entrega, hicimos unas investigaciones muy interesantes acerca del modus operandi que tenían los tratantes. Y, bueno, hemos hablado con distintas asociaciones, hemos hablado con la policía. Y este es el modus operandi principal. A través del Facebook. Primero a través del Facebook. Facebook. Ofrecimientos de trabajo u ofertas de otro tipo, ¿verdad? Ahí hasta captan a través de WhatsApp y Telegram incluso. ¿Telegrama también? Sí, señora. Es cierto. Así que esta es la forma de captación. Hay que tener mucho cuidado de dónde llega la oferta laboral, Pame. Así es. Bueno, la trata y tráfico es un tema bastante largo, bastante amplio. Hay varios matices al respecto, ¿no? Y me hubiera gustado hablar con el capitán para preguntarle algo que los movimientos feministas que vienen trabajando por los derechos de las mujeres todo el tiempo se preguntan. Es decir, llegamos a este término donde encontramos a una persona, plus una en un pajar. O sea, las redes son gigantes. Gigantes. ¿Qué está haciendo la policía realmente para poder captar y para poder cerrar estos círculos? Los desbaratarlos, ¿no? ¿De las mujeres? Exacto. Pero además, ¿qué están haciendo ellos a nivel de prevención? Yo muy pocas veces he visto realmente campañas que hablen sobre estos trabajos que te dicen sin experiencia, señoritas lindas, quieres ser modelo porque no nos mandas fotos primero, trabajos muy lujosos, muy suntuosos en el exterior. Sí. Entonces, cuando pasan esas cosas, yo puedo hacer el tema de estas trabajadoras que eran captadas como niñeras, estos anuncios que salen en varios lugares en los barrios populosos de La Paz. O sea, si tú caminas por la Buenos Aires o estás caminando en los barrios del Alto. Les carteles. Hay unos paneles que tienen varios papelitos y en estos papelitos te salen estas ofertas de trabajo dudosas donde tú quedas con el empleador y justamente te piden tu carnet por seguridad. Por favor, no entregue sus documentos de identificación absolutamente a nadie. Nadie que quiera contratar sus servicios le va a exigir que usted entregue sus documentos. Entonces, te agarran tu documento, luego no puedes recuperarlo, te sacan información de tus parientes, si eres casada, si no eres casada, para poder lograr saber dónde vives y luego te amenazan con tus parientes, con tus guauitas, para que no los acuses y te hacen mandar fotos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están las autoridades trabajando en el tema de prevención? Bueno, eso realmente es preocupante, me hubiera gustado hablar y preguntarle, porque muchos de los departamentos de la policía lo único que te dicen es que no hay presupuesto. Tenemos que exigirlo. Tenemos que exigirlo porque mira, tantos años han pasado, efectivamente el caso es diferente, pero Sarlet sigue perdida. Seguimos pidiendo por su vida. Entonces, estas redes de trate y tráfico son enormes. Esta es una aguja, era un pajar. Es cierto, es verdad, lastimosamente lo que dice Pamela es cierto, son redes gigantescas de trate y tráfico. Y a lo más que se llegue es a recomendar a través de los medios, ¿no? No confíe en eso, averigüe bien. Se necesita mucho más. Que vaya con sus padres, pero también está el tema de la necesidad económica que tiene mucha gente, mucha juventud, Pamela. Lo triste, lo que tú dices es clave, Miriam. La juventud, la gente joven no ve televisión. Entonces, ¿por qué no enfocan las campañas donde la gente joven, que es la más vulnerable, está en manos de estas personas? Y realmente, ¿están trabajando para desmantelar estas redes de trate y tráfico? No se pide documentos en los viajes. Tú has viajado con tus guaguas. ¿Cuántas veces te piden documentos? ¿Dónde te piden documentos? O sea, la trate y tráfico es gigante, no es solamente prostitución, es venta de órganos. Sí, 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 claro. O sea, es otro tipo de explotaciones, explotaciones laborales, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa, Miriam, ¿te parece? Pero le damos un pequeño cambio, ¿te parece? Un pequeño giro. ¿Una perlita? Un giro musical. Ah, ya, fantástico. Un giro musical. ¿Te gusta la cumbia, la rica cumbia? No conozco a la rica cumbia. Yo te la voy a presentar. Con ustedes, señoras y señores, esto es Rica Cumbia. ¿Será que cuando Bonnie cantaba, ay, esa muchachita, cuando yo la veo caminar, pensaba en Carla Ortiz? Tal vez. ¿Será que ella estaba inspirada y decía, algún día voy a filmar un video con Carla Ortiz? Bueno, lo cierto es que ahora sí va a filmar un video con Carla Ortiz, que está con nosotros, vía Zoom. Y la queremos mucho. ¡Cumbia, Carlita! Eres muy gracioso, chico. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Los ha dado? ¿Cómo está? Estaba sacándome de risa antes de la presentación, entonces, voy a comer cara de div. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Así que vas a grabar con Bonnie Lovey. ¿Qué? ¿Ya te ha dado así, ya? ¿Te ha dado la permita? Pero dámelo de una, dámelo de una, por favor, Carlita. Ok, yo quiero saber, porque esto ha sido que hemos cerrado una parte del semidil, y ya lo anunció, me encanta, lo amo. ¡Vamos, Carla! Un aplauso para Carla Ortiz. ¡Vamos! No para de sorprendernos, Carla, eh. Es una cajita de sorpresas inagotable, Carla. Ay, Leonel, ¿cómo están, chicos? ¿Qué onda con el frío? Cuéntenme, por favor. He llegado del verano. He trabajado en mi broseo, ahorita no se nota por la luz. Y de repente me recibe ocho grados en Santa Cruz. Ay, mira, mi Bonnie adorado. ¡Terrible! ¡Mi Bonnie, te quiero! Te quiero, cariños. ¡Qué lindo vernos juntos a los dos! Son dos astros. Son dos astros. Quiero saber cómo se dio esto. Ya, ¿qué pasará, amigos? Y él te dijo, Carla, animate, vení grabar conmigo. ¿Todo bien, todo nice? ¿Así fue, más o menos? Bueno, mira, él ha dado la premisa, y yo no sé qué tanto puedo decir, ¿viste? Luego, luego, como luego a Telemundo, no sé la castigada que me dieron, porque ahí te di la premisa antes de que yo hagan el anuncio de mi participación. Entonces, bueno, mira, la verdad es que llevamos un año, te queremos mucho. Es una femia. No, a mí me encanta, cada que tiene ese tipo de noticias me alegra el día. Pero siempre, siempre trae algo, que los billboards, que esto, que... Siempre está, y aparte está buscando la forma de exportar Bolivia al mundo, siempre, de alguna... Proactiva, no, me encanta. De verdad. Bueno, a ver, vamos a pasar a otros temas. Tenemos una unidad móvil, estamos con Elton Masai, me voy a poner serio. ¿Elton? Sí, sí, te voy a contar, te voy a contar qué es lo que pasa. Se llama Claudia Brunstedt, no sé si se pronuncia bien, pero el tema sí. Fue una clínica, ella esperando un tratamiento, y la doctora, cuando se entera que ella estaba vacunada, la hecha de la clínica. Le dice, perdón, te tenés que ir de la clínica porque los vacunados contagian COVID. ¿Puedes creer, Miriam? Sé que es difícil de creer. Sí, puedo creer, porque hay mucha gente que... Es lo que habíamos conversado al principio, hay mucha gente que tiene esa idea, que es errada, lo hemos escuchado ya. Pero una doctora, Miriam, vamos. Una cosa es una persona, quizás, que no tenga la instrucción. Una doctora... Es de no creer. Estamos con Elton Masay y con Claudia Brunstedt, para que nos cuente qué pasó, Elton. ¿Qué tal? ¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Estamos aquí en vivo, zona del cuarto anillo de la avenida Santos Dumont, barrio La Morita. Este es el spa llamado Estética Life Center Lipo sin cirugía. Aquí es donde pasó toda esta situación que, la verdad, es muy rara. Y nos encontramos con las dos personas quienes denuncian un acto de discriminación. La señora Alejandra y la señora Claudia. Señora Claudia, cuéntenos, por favor, un poquito. ¿Qué fue lo que pasó con su hermana, la víctima de este acto de discriminación? Así es, comentarle buenas noches a todos. Comentarle que anteriores días, nosotros tomamos un tratamiento con mi hermana. Y, bueno, nosotros, como sabiendo y muy orgullosas de habernos vacunado, agarramos y le decimos a la doctora de que habíamos sido vacunadas. Y mi hermana, en ese momento, contenta, se lo dice a la doctora y la doctora le dice, bien que me avisaron. Entonces, por favor, van a tener que retirarse de la clínica porque ponen en riesgo nuestra clínica. ¿Cómo le dijimos? Sí, así como ustedes lo oyen. Repíteme otra vez la palabra que le dijo. Le dijo que ustedes... Nos dijo que nosotros estábamos poniendo en peligro la clínica a ella. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona se vacuna, le inyectan el virus y nosotras, al estar vacunadas, más bien ponemos en peligro a los demás. Vamos esparciendo el virus. Eso fue lo que dijo la doctora que las atendió. Así es, y nos dijo que por favor nos retiremos y que volvamos en 20 días o que llamemos, que ella nos va a hacer nueva cita, pero que ella no nos puede recibir en su clínica. Pese a que nosotros hemos pagado un tratamiento, pese a que en ningún momento ella nos dijo que eso era lo que ellas pensaban al respecto. Exacto, mire, aquí no se trata de atacar, no estamos tratando de atacarla, sino llamarla a la reflexión a la señora y a este tipo de gente que nos ponen mal a todos, pues, ¿no? Perfecto. La víctima es acá la señora Alejandra. Señora Alejandra, aquí está el recibo, muéstralo por favor a la cámara, de 700 bolivianos, ¿qué hizo? Efectivamente, he hecho el depósito de 700 bolivianos y agarran, yo me siento pues en ese momento, me siento discriminada, frustrada y triste porque me dicen que me retiren de las instalaciones, más bien al contrario, yo siento vacunada, yo lo que hago es cumplir con mi país, cumplir con mi país y como todos los empresarios ahora están apoyando más bien a la vacunación. Leonel, en este momento la señora Alejandra te está escuchando, adelante cualquier consulta, por favor. Alejandra, Claudia, les mando ambas primero que nada un saludo, buenas noches. Bueno, cuando ustedes le piden a la doctora, decimos, devolverme la plata, no me querés atender, primero sos ignorante, pero ya, no me querés atender, devolverme la plata, no le quería devolver el dinero, ¿verdad? No, no, no quieren devolver el dinero. Sí, no nos quieren devolver el dinero. Sí, nada. Nos dijeron que volvamos el 9 de julio, que hagamos cita, que si tienen en su agenda nos van a colocarles. Así, pero eso no explican en la página de Facebook, deberían poner, y así uno no viene y paga, y si te vacunas o no, o sea, no vengas y así yo elegía otro lugar, otro spa, porque ¿cómo nos van a hacer esto a nosotras las personas que hemos sido vacunadas? Alejandra, tenemos un mensaje de la gente, si los podemos leer, un segundito, Claudia, le quiero leer unos mensajes que tenemos, por favor, me voy a acercar un poquito a la cámara, porque... Nevada Surduy dice, Leo, hay algunos doctores, enfermeras, que tratan a los pacientes de muy mala manera, como si nos hicieran un favor, si ya están aburridos de atender, pues retírense y dejen que otros profesionales, que si tienen ganas de trabajarlo, hagan. A ver, el siguiente mensaje, esa de Nevada, dijo ese mensaje, mira, Barbarita Sara Villarroel dice, realmente, hasta en los profesionales existe la ignorancia y llegan a lo ridículo. Siguiente mensaje, a ver, Miriam. A ver, mal de la doctora discriminadora, debían votarla del trabajo, ¿cómo lo va a decir y cómo va a decir que se va a contagiar? Es que aquí, aquí te das cuenta, Leo, al grado que llega la desinformación hasta profesionales que digan... No, para, yo te quiero contar una cosa. No, nosotros tenemos una doctora... Sorprendente. Tenemos una doctora muy mediática, que está muy seguido en la televisión, que su Facebook es un panfleto antivacuna, que habla acerca de la mentira del barbijo, de la mentira del distanciamiento social, y es una doctora que constantemente es invitada a los medios de comunicación. O sea que, quiero decirles que no es un caso aislado, ojo con eso, hay un montón de gente, e incluso profesional de la salud, que está mal informado. Terrible. A ver, la pregunta que les quiero hacer un segundo a Claudia, Claudia me está escuchando, Elton, ahí está Claudia. Ustedes están esperando una respuesta, ahora me imagino, de la clínica, ¿verdad? Para que hay una, primero que nada, un reintegro del dinero, y segundo, una explicación sensata. Mira, ya no, sinceramente ya no nos interesa el dinero, sino que nos sentimos frustradas y discriminadas. No puede ser, mire, mientras tanto, otras empresas agarran y te incentivan a que nosotros nos vacunemos. Es más, todos estamos tratando de estar vacunados y lograr la inmunidad, ¿no? Porque si logramos la inmunidad colectiva, las empresas van a salir, Bolivia se va a ayudar, todos vamos a estar bien, es la única manera de salvarnos. E imagínense, en otros lugares te incentivan, te premian, y aquí venimos, y a nosotros más bien nos castigan. Nos dicen que nos retiremos, que nos salgamos y que no volvamos en 20 días, y que llamemos más bien, este, para que nos atiendan. O sea, ellos, al principio, cuando vinimos, no nos explicaron, en ningún momento nos dijeron, ¿sabe qué? Que nosotros nos hubiéramos ido a otro lado. Me parece injusto. Nos sentimos indignadas y frustradas. Bueno, gracias. Yo te quiero agradecer, Claudia, a ti, por haberme escrito por inbox para contarme esto. Pero, de verdad, yo te agradezco mucho porque son cosas que hay que denunciar, ¿eh? Son hechos que no pueden dejarse así nomás. Sí, gracias a ustedes. Así que hacemos lo correcto nosotros. Gracias a ustedes por ser nuestra voz, porque sinceramente, uno no sabe a dónde acudir. Si vos te fijas, nosotras no sabíamos dónde ir a quejarnos de la situación. No hay dónde, no hay dónde. Y yo no creo que sea la única persona que está sufriendo este tipo de discriminación. Seguro que no. Es en muchos lugares. Y no hay dónde llamar. No hay una línea donde uno le diga, mire, esto es lo que me está pasando. Sí. Seguro que no eres la única, Claudia. Tienes toda la razón. Y quiero que sepan todos que nosotros hemos buscado y hemos llamado a los números de teléfono de la clínica. Hemos buscado a la doctora. La doctora, ¿cuál es el nombre de la doctora? Dayana. Y la otra señora se llama Mariela, pero... ¿Sabe el apellido de la doctora? No, porque en los recibos no están. Y tampoco... Bueno, pero hemos llamado por teléfono a la doctora Marcela. Hemos intentado comunicarnos con ella. No ha contestado el teléfono. Le hemos mandado mensaje también y no ha respondido. Le digo porque es importante que sepa que nosotros tenemos la obligación. Me imagino, me imagino. Sí. ¿Qué, Claudia? ¿Qué, Claudia? Me imagino que no, que no les han contestado. Claro, claro. ¿Con qué cara ella va a salir a decir, no las quiero recibir porque son vacunadas? Imagínense. Gracias. Es ilógico, ¿eh? Gracias, Claudia, por habernos dado estos minutos y por habernos contado lo que les pasó. Y siento mucho que les haya pasado eso, ¿no, Miriam? Realmente, es que hay que informarse un poco más. Estamos realmente pecando de muchas cosas. Y estamos en una situación tan complicada. La vida de ustedes y la de los familiares, de los amigos está en riesgo. Ya no perdamos a más gente, por favor. Hemos estado llorando estas semanas tanta gente que se nos ha ido. Vámonos una cosa. ¿Te puedo contar una cosa? Dime, dime. Sí, por favor, Liz, 30 segundos. Sé que estamos muy mal de tiempo, pero repito. Te decía de esta doctora que escribe en su Facebook en contra del barbijo, el distanciamiento social, las vacunas, etc. Te cuento que Facebook ahora, bueno, desde hace un tiempo, desde todo el escándalo Zuckerberg, elecciones Trump, Hillary Clinton, cuando detecta información falsa en un video o publicación o lo que sea, aparece abajo un cuadrito. Les prometo que mañana preparo una nota de eso. Rubén, por favor, Rubén Araníbal, que tome nota de esto, porque es importante. Aparece un cuadrito debajo del video que dice información falsa. Ahí ya. Dice, y tú tocas, y hay un botón, información falsa. Tocas y te mandan los artículos de ciencia que refutan lo que dice el video. O sea, el algoritmo automáticamente detecta, por ejemplo, a ver, con la típica mentira de que el barbijo reduce el nivel de oxígeno. Ya. Te aparece un picoso y dice, no existen estudios científicos que demuestren eso. Muy bien. Vámonos ahora a la palabra. Corte, ahora sí. Vamos, corte. Muy buenas noches y bienvenidos a este sector en el que voy a hablar de mi futuro libro. Estoy escribiendo un libro. Me presento nuevamente ante ustedes. Soy la tía Concha, Concha de la Gracia, y voy a presentar mi libro, Apodos para Todos, donde voy a dar algunos tips bastante interesantes. Sé que algunos se van a ofender, sí. ¿Me importa? No. ¿Está de moda ofenderse? Sí. Hasta el color del algodón de azúcar ofende, ¿no? Es sexy, está encasillador, sometedor, etc. Eh, debemos ir forjando el carácter ya de nuestra gente, y qué mejor que hacerlo con el arte milenario de los apodos. Y estoy preparando ese libro. La Apodomancia. Vale, vale, vale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te dijo usted? Apodomancia. Y yo, o sea, no podemos, o sea. No. Estás hablando de ciencia y viene esta señora. Apodomancia, señora. La Apodomancia. ¿Qué es el arte de poner apodos? El arte de leer a la persona. Ah, ya. Y a partir de la lectura, tú le vas estableciendo, pues, un apodo y círculo. ¡Claro! Y hay puntos importantes antes de establecer un apodo. A ver. No es así nomás. A ver. No es como decirle chato al chato, gordo al gordo, flaco al flaco. Ah. Porque eso sería ya un pleonasmo. Claro. Una tautología. Entiendo, lo obvio, la obviedad. Claro. ¿Dónde ha estudiado, señora Concha de la Gracia? ¿Dónde? Yo he estudiado esto en la Universidad Cósmica. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde estudió Andrés Calquer? Exacto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Escionante! Ahí. Es más, era compañera de Andrés Calquer acá, la señora Concha de la Gracia. Te decía, hay que tomar en cuenta unas cosas. No ser obvio y que sea un pacto de caballeros. Mira. Porque el apodo no se puede llamar cualquiera. No. Ah, ya. Uno tiene que saber qué significa el apodo. Claro. A vos, por ejemplo, ahorita como te veo, la cara, todas las, la energía que emanas, yo te pondría ahorita aguja de groser. ¿Por qué? ¿Por qué? Engancha, pero no pica el pavio. Aquí, a nuestra querida Pamela. No, yo estoy bien, así, no. Calendario. ¿Por qué? La clavan en cualquier pared. ¡Eh! Te conoce, te conoce. Así que. Yo tengo uno también. Ni que fuera la de la, ni que fuera la de la pasarela. Espera, no, no, Pamela, no se olviden que la tía Concha es mi tía abuela, así que yo también tengo un poquito eso de los apodos. Yo, por ejemplo, a ti te podría decir, niño de primario en época de COVID. ¿Pero es qué? Porque tenés poca clase. Vamos a hacer una pausa, pausa cortita. Y enseguida continuamos con Aquí en Vivo. Rica Cumbia está con nosotros para cerrar la noche con buen ritmo, con un poquito de movimiento y con muy, pero muy, pero muy buena sazón. Estamos acá con Bastián y con Rafael de este lado. ¿Cómo estás, Bastián? Bienvenido. Buenas noches a toda la linda gente. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy a gusto, ya de poquito a poquito ya nos vamos acomodando y volvimos a la normalidad. Mira, muy bien, perfecto, bienvenido. Rafa, ¿cómo estás? Aquí muy feliz, ¿no? Aunque ya es tarde, pero sí, estamos trabajando, estamos toda la tarde activa, ¿no? Por si acaso. Igual estamos ya ensayando con presentaciones, no paramos y recién tenemos tres meses de cuento de banda. O sea que es una banda súper joven. Claro, pero los músicos ya son de trayectoria. O sea, o sea, es una banda joven con músicos viejos. Eh, no. Ah, no, perdón. No, con músicos experimentos. Perdón, cortame la música un segundito. Bastián, una consulta te quiero hacer. Mira, hay siete mujeres abajo que vinieron que dicen que acá que está, todas dicen que tienen el mismo marido. Un tal Wilmer de la banda. ¿Hay algún Wilmer acá en la...? Acá, mira, no puedo. ¿Quién es? Wilmer. No te puedo creer, por favor, la cámara acá, por favor, la cámara. ¿Cómo es esto? Tengo siete... Decime qué hago, hermano, porque estoy en vivo. Faltan tres minutos para terminar. Tengo siete mujeres abajo que te están buscando. ¿Qué le digo? La oficial está aquí. La oficial está aquí. La oficial está aquí afuera. La oficial está aquí afuera. Bueno. La oficial. Qué triste que te digan así. Bueno, muy bien. Despedimos el... Ya pasas el turuado, ¿eh? Tomá el micrófono. Despedimos el programa con Rita Cumbia. La oficial está aquí afuera. La oficial está aquí afuera. La oficial está aquí afuera. La oficial está aquí al mundo para aparecer. La oficial está aquí afuera. Lo que está aquí afuera como fue.